La pastora Bárbara Santana Aleluya, gloria al Señor Dios me lo bendiga en esta tarde Que el Señor me lo bendiga más ¿Cuántos están gozosos en esta hora? ¿Cuántos están gozosos? Que lindo, damos gracias a Dios por esta oportunidad Que nos concede de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes Queremos darle gracias, verdad, al liderato de la casa A los pastores, a la hermana Rosemary Por la confianza, por ver en bien que estuviéramos aquí Compartiendo con ustedes en el retiro de damas que estuvo poderoso Venimos desde Florida Y tengo, verdad, algunas hermanas que comparten conmigo en esta hora Así que voy a pedir que ellas levanten su mano y saluden a la congregación Y pues, verdad, felicitamos la congregación Se ven hermosos El hermano Frankie, que es mi yerno, mi hijo Realmente, porque es mi hijo Me dijo, vas a ir a un lugar más que te va a encantar Y ciertamente me encantó ese devocional Quedó glorioso, eso era para seguirlo por ahí Gloria al Señor Había una unción hermosa, así que felicito La iglesia, los líderes y toda la gente que hacen el compuesto de un culto tan hermoso Pero vine a predicar, a eso fue lo que me trajeron Y quiero ser responsable con lo que Dios me dio Así que vamos a buscar la palabra del Señor En Primera de Pedro, capítulo 2 Gloria al Señor, versículo 9 Y cuando usted lo tenga Usted me va a indicar con un gran amén Gloria al Señor para siempre Me dieron tiempo, así que usted sabe Ahora me pongo más nerviosa todavía Aleluya Gloria al Señor Primera de Pedro, capítulo 2 Cuando usted lo tenga, usted me ayuda Lo busca rapidito Gloria al Señor Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y la iglesia que va al cielo dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A la luz Admirable Padre, gracias por esta oportunidad Te pedimos en esta hora Padre, que tú abras los oídos Que tú abras los ojos Dios mío Que tú abras el entendimiento De cada ser humano Que está sentado en este lugar Atamos al hombre fuerte Venimos en contra de todo espíritu Contrario, venimos en contra de todo aquello Que pueda impedir Que la gloria tuya Desciende en este lugar Aún cuando estamos ministrando Exponiendo el poder de esta palabra Porque tu palabra es viva Y es eficaz Más cortante Que una espada de dos filos Que penetra y parte el alma Del hombre Entre y disierne las intenciones Y las intenciones Del corazón de ellos Te pedimos en esta hora Que la lluvia de Jehová Descienda sobre este lugar Y que nosotros Señor No salgamos de este lugar Siendo oidores solamente Sino que seamos hacedores De esta poderosa palabra Te lo suplicamos en esta hora Y a ti te daremos toda gloria Y todo honor En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento Y mientras está tomando asiento Mire a la persona que está a su lado Y dígale Yo soy un portavoz Dígale Yo soy un portavoz Dígaselo con autoridad Como que usted lo ve Dígale Yo soy un portavoz Aleluya Orando al Señor Mientras estaba preparándome Para todo este retiro Lo único Que me venía A mi corazón Y a mi espíritu Mientras preparaba Para este domingo De hecho No sabía que era Domingo misionero No conozco a nadie aquí Por si acaso Absolutamente a nadie Amén Así que voy a dar Lo que el espíritu me dio Porque no vendo La palabra Así no me vuelvan a invitar No la vendo Si así no me vuelvan No vendo lo que Dios A mi me entrega Amén Así que No sabía que era Mensaje Culto misionero Pero si le voy a decir Que lo único que escuchaba En mi espíritu Era dile que son portavoces Dile que son portavoces Y lo segundo Que escuchaba Y se lo dije al pastor Mientras estábamos comiendo Escuchaba la palabra mudanza Y creo que hay una mudanza Para esta casa Así que si usted Está por mudarse De este lugar No que se va de la iglesia No, no, no Que hay una mudanza Para este lugar Que hay algo mayor Que Dios va a hacer En esta casa Pues celebre Porque usted es portavoz Y donde van a ir Tienen que llenarlo De igual manera Así que estaré hablando Bajo el tema Somos portavoces En otras palabras Somos influenciadores Del reino Y si hay algo maravilloso Hay algo poderoso Del reino de Dios Al cual nosotros Pertenecemos Es que Dios Nos hizo a nosotros Reyes y sacerdotes Para él Eso lo declara Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 6 Y el libro De Deuteronomio Declara Que nosotros Que Dios Nos pondrá A nosotros Como cabeza Que usted No es cola Para que nadie Lo arrastre Que usted Es cabeza Gloria a Dios Para siempre Somos los portadores De un mensaje Glorioso Y cuando nosotros Hablamos De algún portador Escuche bien Cuando hablamos De un portador En el mundo secular Estamos Gracias Estamos hablando De una persona Que tiene la autoridad Para representar A un grupo Un portavoz En el mundo secular Es una persona Que con la que Esa compañía Cuenta Para que hable Y represente A la organización A la cual Él o ella Pertenecen Quiere decir Que un portavoz Es una persona Que habla En el nombre De esa organización Da un comunicado Da una expresión Habla Usa su boca Para hablar En nombre De la empresa O si usted Lo quiere ver De esta manera Un portavoz Es una persona Que da la cara Por esa compañía Mientras detrás De él Hay muchísimas Personas actuando Él da la cara Por esa compañía Y en las escrituras En ese libro Poderoso Que Dios Nos ha dejado Encontramos Muchísimos Hombres de Dios Que fueron Portavoces Del reino Vemos a Juan Que se paró Enfrente de una multitud Y gritaba A los cuatro vientos Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Vemos a un Jeremías Que era un portavoz Del cielo Que gritó A los cuatro vientos Y decía Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes Que te formase En el vientre De tu madre Te santifiqué Te di Por profeta A las naciones Vemos a un Jeremías Que decía Porque yo soy Yo sé muy bien Los planes Que tengo Para contigo Planes de bien Y no planes de mal Vemos a un Moisés Que era un portavoz Que declaraba Y decía Escucha Oh Israel El Señor Uno es Y amarás Al Señor Tu Dios Con toda tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Vemos también A un portavoz Como el profeta Ezequiel Que se paró De frente De un valle De huesos secos Y declaraba Huesos Escuchen Palabra De Jehová Vemos A un Juan El Apocalipsis Que declaró Como portavoz Y hoy Tenemos las escrituras Para decírselas Al mundo entero Él gritaba Los cuatro vientos El que estaba En el trono Dijo He aquí Que yo hago Todas las cosas Nuevas Y vemos A Jesucristo El Hijo de Dios Como un portavoz Del reino Que gritaba Y decía El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre de mí Porque me ungió Jehová Para ir a predicar Las buenas Nuevas De la salvación Ahora escuche bien Todos estos hombres Que hemos mencionado Ninguno de ellos Tenía títulos Ninguno de ellos Tenía fama Pero si tenían Un mensaje Diga conmigo Yo tengo un mensaje Yo soy un mensaje Yo siempre le digo A la congregación Que todos nosotros Tenemos una historia De hecho Yo tengo un programa Que se llama así Tengo una historia Que contar Y llevamos gente Para que cuente Su historia Porque cada ser humano Que está en este lugar Tiene un mensaje Es un mensaje Es un portavoz Es la cara Del reino de Dios Y Dios nos llamó Y nos sigue llamando Para que seamos Pregoneros Y voceemos En alta voz Que Cristo viene Pronto Que tenemos A un Dios soberano Que tú y yo No estamos solos Que Él es el alfa El omega El principio Y el fin De todas las cosas Si miramos A un Pablo Pablo también Fue un pregonero Y gritaba Y decía Si Dios Es con nosotros ¿Quién En contra de nosotros? Si también Vemos a un Pedro Si el que cortó oreja Gritaba Y decía ¿A quién iremos Maestro? Si solamente Si solamente En ti Está La palabra De vida Y vemos Y vemos A un Isaías Que gritaba Los cuatro vientos Y pregonaba El mensaje Del reino Y decía Vi al Señor Sentado Sobre su alto Y sublime trono Y sus faldas Usted era un borracho Sal Que somos embajadores Que cargamos Al poderoso Metido por dentro Y que no hay diablo Que pueda resistir A la iglesia Así que Qué poderoso Es que Dios Nos haya tratado Con tanta responsabilidad Nos ha dado responsabilidad Y usted sabe Donde está la responsabilidad En nuestra boca Cuando el cielo habla Nosotros debemos de hablar Nuestras palabras Cargan peso Afectan relaciones Gente Lugares Reinos Por eso Un portavoz Como le dije El portavoz En el mundo secular Es la persona Que se para de frente De los medios Televisivos Para informar Para hablar Para declarar Para expresar Una noticia Lo que sea Una información Pero usted nunca Va a ver un portavoz Que habla negativo Criticando Murmurando A la empresa Por la cual trabaja Quiere decir Que si Dios Nos llamó portavoces Es porque Él quiere Que nosotros Protejamos La cara del evangelio Ahora se me están Quedando muy callados Porque nosotros Somos la cara Del evangelio Jesús Siendo el hijo De Dios Protegió la cara De su padre Por eso es que Él dijo Lo que yo he oído Del padre Eso yo le diré Al mundo Yo soy el hijo Yo soy el portavoz Yo cargo su unción Yo cargo el mensaje Yo cargo Yo cargo su presencia Y la prueba De que lo que Jesús Hablaba Era real Era la evidencia Que él traía Con él Porque las palabras Que tú hablas Luego tienen que Producir evidencia Yo no puedo decir Que yo soy santa Y allá afuera Actuar como una diabla Por eso es que Jesús Cuando hablaba Dejaba evidencias Y si hay algo poderoso De Dios Es que cuando Dios Creó al hombre Y a la mujer En el Edén Los creó A imagen Y semejanza De Dios El diablo Realmente no le interesaba La posición de ellos Al diablo Lo que le interesaba Robarle al hombre Era la semejanza De Dios ¿Cuál era la semejanza? Dice la palabra De Dios Que cuando Dios Hablaba Las cosas Se manifestaban En evidencia Él decía Hacia la luz Bum Hacia la luz Porque él tenía Poder En sus palabras Cuando Dios Hacia al hombre A imagen Y semejanza De Dios Lo que le entrega Al hombre Hasta el día De hoy Es poder En su lengua Por eso Proverbios Dice que El poder De la vida O de la muerte Dios mío Espíritu Santo Que el poder De la vida O de la muerte Está en la lengua Tuya Quiere decir Que hasta el día De hoy El diablo Va detrás De tu boca El diablo Va detrás De tus labios El diablo Va detrás De tus palabras Porque eso Es lo que Él quiere Y él No tiene La semejanza De Dios Es tu boca Dios Nos creó Al hombre Y a la mujer Con el poder De que cuando hablamos Bum Evidencia Se tiene que mostrar Él dijo Sea la luz Fue la luz Fuerzo 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 Las estrellas Fueron las estrellas Y Jesús Hizo lo mismo Cuando hablaba Hablaba Con evidencia Y el Señor Viene a hablarle A esta congregación Y a toda la gente Que está aquí En el día de hoy Y dejarte saber Que tú eres Un portavoz Tú eres la cara Del evangelio Es más Tú eres la cara De esta ciudad Tú eres la cara De esta congregación No hay manera Que la gente afuera Se pueda convertir Cuando lo que sale De tu boca No compagina Con la evidencia Que tú le dejas Por eso Cuando Jesús Murió Dejó evidencias Porque Él dijo Yo soy La resurrección Y la vida Yo no puedo decir Algo que yo no hago Él dijo Al principio Yo soy La resurrección Y la vida ¿Qué hizo? Murió Y resucitó Para dejar Evidencia De que lo que Él hablaba Se manifestaba Y la iglesia Tiene que volver Hablamos de santidad Vamos a hablar De santidad ahora Vamos a hablar De santidad Que lo que dice Tu boca Lo cargues Con evidencia Que lo que dice Que tú eres Lo cargues Con la evidencia Un portavoz Habla con resultados Y la iglesia Tiene que hablar Con resultados Nosotros no podemos Seguir diciéndole Al mundo Que Jesús sana Y entonces Tener miedo De poner las manos Sobre los enfermos Cuando lleguen aquí Nosotros no podemos Decir que Jesús Liberta Y cuando entra Un homosexual Por ahí Mirarlo mal Dile que está A tu lado Que tu palabra Produzca evidencia Que lo que tú Dices que eres Produzca evidencia Mejor sirve La evidencia Que las palabras Hay gente Que habla mucho Y hace poco Es mejor Es mejor No decir nada Y hacerle Evidencia Producir Con evidencia Y si algo Me dio Me dio la notificación Que es homosexual Para que se le quitara Eso Y la mamá Le dijo Mi hijo Eso no se va Eso no se va A golpe Esto es espiritual Esto se tiene Que ir Como Con la palabra Con ayuno Con oración Oh Dios Dios está buscando Una iglesia Que vuelva A la oración A la ayuna A la vigilia Que vuelva A abrir la boca Y cuando tú Abra la boca Los demonios Se tienen Que sujetar Oiga Se dice Que hay un Average De que el ser humano Habla Entre 18 mil A 25 mil Palabras Cada día Ahora Eso no son las mujeres Por eso Cuando el hombre Llega a la casa Le dice Ella le dice Al esposo Mi amor Como estuvo el día Y el dijo Bien Una palabra Pero si el le dice A ella Mi amor Como estuvo el día Ay mijo Tú no sabes Que el nene Que esto Que aquello Que me llamo Fulana Que perenceja La mujer Habla como 40 mil Al día Pero se dice Que el ser humano Habla De 18 A 25 mil Se dice Que cada persona Podría hablar Acerca de 54 páginas De un libro diario O sea Que nosotros Se nos entregó La semejanza de Dios Que es el poder De hablar Mucha gente Quizá no va a entender Eso aquí hoy Pero tú tienes Un poder Cuando tú hablas Tú tienes un poder En tu boca Para construir Para destruir Para restaurar Para sanar Para bendecir O para maldecir No me lo creyó Ahorita lo vamos A ver Entonces A veces nosotros Escuchamos el dicho Que dice Ay Las palabras Se las lleven Viento Mentira Las palabras No se las lleva El viento Las palabras Son una semilla Las palabras Son una arma Las palabras Tienen algo Detrás de él Las palabras Han terminado Con un matrimonio Hay palabras Hay palabras Que han terminado Con familias Hay una sola palabra Que ha terminado Con una iglesia Entera Con carreras Con gobiernos Proverbios 21 Dice El que guarda Su boca Y su lengua Su alma Guarda de angustias Así que si algo Dios quiere Del hombre Es que tenga Autoridad En su boca Que se convierta En un portavoz Porque todo Lo que tú Hablas Tiene un efecto Las palabras Son la única Cosa Que no se ven Pero si usted Supiera El poder Que carga Si Son cosas Que salen De la boca Y nadie Las ve Pero en el mundo Espiritual Tienen Y cargan Tanto Y tanto Y tanto Poder En una ocasión Un pastor Testificó Que él decía Señor Yo soy un idiota Señor Yo soy un tonto Yo no lo hice bien Y él dice Que el Espíritu Santo Porque nosotros Tenemos el Espíritu Santo Solamente para mover Los moños Pero el Espíritu Santo Es una persona Que se contrita Si Si, si, si Que la podemos Entristecer Y está ahí Para educarnos Y enseñarnos Y el Espíritu Santo Habló con el pastor Y le dijo Sabes que Nunca he creado A un ser humano Con esa descripción Quiere decir De tu boca No puede salir Yo soy No sé si eso está bien Decirlo aquí Me disculpan Yo soy un bruto Yo soy un necio Mis hijos no sirven Mi esposo es un animal Mi esposa es una Cualquiera Cada vez que usted Abre la boca Recuerde que usted Es un portavoz Del reino Cada vez que usted Abre la boca Usted está Influenciando El mundo espiritual Y el mundo espiritual Va a traer evidencia Al mundo Literal Porque todo Comienza Con un pensamiento Y una palabra Y ellos se convierten En algo real Por eso es que Nosotros Tenemos el poder De influenciar Nuestra atmósfera Nosotros tenemos Poder para eso Hay gente que no logra Tener vidas victoriosas En Cristo Porque constantemente Dicen Ay yo soy un débil Ahí siguen Sigues enredándote Ay es que la carne Mía es débil Ay es que yo no sé Si yo pueda cambiar O hay familias Hogares Matrimonios Que nunca logran nada Porque por más Que Dios Le dé una palabra Profética Ay pero es que Ese bulldog No cambia Y nosotros Nos convertimos En las palabras Que salen De nuestra boca Todo lo que tú logres Dependerá De lo que sueltas Por tu boca Ay parece que le estoy dando A un muro bien grande Todo lo que logres Dependerá De lo que salga De tu boca Ahora No se queda ahí Si usted me deja Y me permite Entro un poco más Antes de que salga De la boca Llega a la mente Queriendo decir Que el pensamiento Que usted piensa Si no lo ata Y lo lleva A la obediencia De Cristo Y usted se lo lleva A su boca Y usted comienza A declarar Y a decir cosas Que no debe decir Entonces El mundo exterior Va a ser evidencia Del mundo interior Tuyo Por eso a mí Me cuesta sentarme Con una persona Dos minutos Y de lo que sale De su boca Yo sé lo que carga Adentro Y te pregunto En esta tarde ¿Estás consciente tú De lo que tú Sueltas a la atmósfera? ¿Estás consciente tú De tus palabras? ¿Sabes tú Que eres un portavoz Y que lo que salga De tus labios Tiene el poder De transmitir Una señal? Tiene el poder De transmitir Un mensaje Al mundo espiritual Por eso es que Tenemos que tener cuidado Porque somos portavoces Influenciadores Del reino de Dios El pastor Joel Austin Dijo unas palabras Que a mí me gustan Dice Soy la suma De lo que yo he estado Confesando O hablando A lo largo De los años Hay gente Que hoy Está comiendo Lo que Con sus palabras Han sembrado Por muchos años Hay gente Que hoy Está llorando Y la culpa No la tiene Satanás La culpa No la tiene Este hombre Que está aquí sentado La culpa No lo tienen Los líderes La culpa La tienes tú Porque hablaste Palabras Que no tenías Que hablar Ay esto Esto se está Poniendo fuerte Así que las palabras No desaparecen Como nos enseñaron Ay no te preocupes Las palabras Se las lleve El viento Mentira Ellas no desaparecen Ellas quedan En el mundo espiritual Son una semilla Tienen tanto Y tanto poder Que tienen el poder De viajar Geográficamente Porque no tienen límites Usted puede hablar Aquí algo Y esa palabra Va a influenciar Una generación Porque tiene poder De vida O de muerte Ellas atraen Como se atrae En un imán Ellas se empujan Para manifestar Gloria al Señor Lo que dice Es las palabras Son piedras Lanzadas Sin freno Así que detrás De cada palabra Que tú dices Hay un espíritu ¿Cuál es? Yo no lo sé Tú lo sabrás Hay un espíritu De pleito Hay un espíritu De contienda Hay un espíritu De heridas No sanadas Hay un espíritu Que puede sanar Hay gente Que tú le das Una palabra Y una sola palabra La sana Pero hay personas También Que si tú le das Una palabra La puedes matar Las palabras Son poderosas Y yo no sé Lo que Dios Quiere hacer En este lugar Pero si aquí Hay una mudanza Como el espíritu Me lo mostró Nosotros no nos podemos Mudar a un sitio nuevo Con una ley Con una boca Que no está Renovada Porque eso sería Como ser libres De Egipto Pero todavía Vivir en Egipto Hay gente Que parece estar libre Pero las lenguas La tienen atada Las bocas La tienen atada Son libres Por afuera Pero las lenguas La tienen atada Sus bocas Las tienen atadas Se lo voy a mostrar Con la palabra Del Señor Me quedan 20 minutos Moisés envió Dos espías A la tierra De Israel De esos 12 Vinieron cuantos Usted conoce Biblia Esta iglesia Se llama la Biblia Así que aquí Saben Biblia Cuantos espías Regresaron Para atrás De 12 Dos Dos solamente Salieron de su boca Como portavoces En contra De todo lo demás Solamente Dos Vinieron Con palabras Positivas Esos dos Dijeron No importa Que allí hay gigantes Pero aunque haya Gigantes No los vamos A comer Como pan No me importa Lo que diga El diablo Si Dios prometió Lo que Dios prometió Me lo va a entregar Pero aparte De esos dos Vinieron Otros Espías Y esos espías Dieron una Información Negativa Porque eran Portavoces Eran la cara De esa misión Y ellos dijeron No podemos Entrar allí Allí hay gigantes Como hay gigantes El pueblo Comenzó a llorar Cuando los escuchó El pueblo Comenzó a llorar Y usted sabe Todo lo que dijo El pueblo De ahí en adelante Ojalá Ojalá hubiéramos Muerto todos Ojalá hubiéramos Muertos todos En Egipto Para que Dios Nos trajo aquí Usted sabe Cuál fue la evidencia De esas palabras Que se soltaron Usted sabe Cuál Pregúnteme Cuál es La evidencia De esas palabras Que soltaron Es que la Biblia Que yo leo Yo no sé La suya Dice Que todos Se murieron En el desierto Usted ve La importancia De lo que usted Sale de su lengua Y de su boca Porque si ellos Hubieran dicho Lo que dijo Josué Y lo que dijo Caleb No importa Que hayan gigantes Jehová nos va a dar La victoria Hubieran obtenido La victoria Era la evidencia De sus palabras Pero como Las palabras Que salieron Fueron Ojalá Nos hubiéramos Muerto En el desierto Entonces Dios dijo Las palabras No se las lleva El viento Ustedes son Los que tienen Poder en la lengua Y como ustedes No hablaron Vida Y lo que hablaron Fue muerte Siento la unción De Dios aquí Abasata La maquia Abasó Ojalá Y hablaste Muerte Ahora te mato En el desierto Porque tus palabras Son evidencia Wow Cancelaron La promesa Por eso Si Dios te dio Una palabra Y te dice Quiero contar Contigo No le digas Conmigo No cuente Dios Si Dios te dijo Te quiero libertad No le digas No me libertes Que no sirvo Para nada Porque tus palabras Se van a materializar Se van a hacer Evidencia Por eso es que Yo le enseño A la iglesia No importa Lo que tú sientas Tú le vas a decir Al Señor Siempre aquí estoy Haz conmigo Lo que tú quieras Haz conmigo Lo que te dé la gana Haz conmigo Lo que tú anheles Ay yo puedo Estar arrastrado Sucio Yo puedo estar Enfangado Yo puedo estar En mi peor momento Papá Pero haz conmigo Lo que a ti Te plazca Así que los que decían Que allá habían gigantes Cuando los espías Fueron a ver a Raab Raab le dijo Ay aquí está todo el mundo Con miedo de ustedes Los israelitas Ellos los llamaban gigantes Más sin embargo Los que estaban amedrentados Eran ellos Los gigantes Quiere decir Que los únicos Que pudieron recibir La promesa Y usted conoce Biblia Les repito Fue Caleb y Josué Porque Caleb y Josué No hablaron Como hablaron los demás Porque las palabras Tienen vida O tienen muerte Las palabras Cargan excelencia O cargan fracaso Por eso usted No le puede estar Diciendo a sus hijos Tú eres un bruto Tú no sirves para nada Porque usted Está enlazando En el mundo espiritual Esa criatura Desde la niñez Tampoco le diga Tú te pareces A tu abuelo Cuando el abuelo Es un hechicero Ay Dios mío Espíritu Santo Yo no puedo decirle A mis hijas Tú te pareces A tu abuela Que era una bruja Porque yo le estoy Depositando Una semilla Que cargue en mi vida Poder de vida O de muerte Y se va A hacer evidencia Yo creo que El COVID Vino con una razón Esas mascaritas Tienen un efecto Que usted se calle Un poquito más Y cierro con esto Cuando Josué Llegó finalmente A la tierra De Israel De Jericó Y conquistaron A Canán Escuche Ese hombre Se paró al frente De todo el pueblo Eran millones Allí Y él se para Y él dice Unas palabras Las soltó En la atmósfera Como yo estoy Soltando ahora mismo Palabras Que parece que Están en la atmósfera Pero le están Cayendo a alguien Arriba Por eso cuando Tú madre Vayas al cuarto De tus hijos Aunque apeste A marihuana El cuarto Suelta la palabra Aquí duerme Aquí duerme Aquí duerme El profeta De Jehová Aquí duerme El pastor Aquí duerme El próximo Misionero Suelta la palabra Mujer Que tú cargas Gloria En esa boca Y Josué Se para delante Del pueblo Y dice Estas palabras Maldito sea Escuche Mire Yo siento La unción De Dios Aquí Argo Se va A derribar En esta tarde Maldito Sea En la presencia De Jehová El que Se atreva A reconstruir Esta ciudad Dijo Josué Y él dijo El que le eche Cimiento A esta tierra Le va a costar La vida Del hijo Mayor Usted sabe Lo que pasó Seiscientos Años después Diga conmigo Seiscientos Años después Seiscientos Años después En el libro De primera De reyes Dieciséis Dice que Egyel Reconstruyó A Jericó Que echó Los cimientos Y le costó El precio De la vida De Abiram Su hijo Mayor Ahí hay un Ahí en ese escritor Hay un poder Tan terrible Que lo que yo Hablo hoy Puede durar Hasta seiscientos Años Dios mío Porque usted cree Que hay hijos Homosexuales Por padres Que le han dicho Tú eres Mami Tú no le sueltas La falta A tu mamá Y ahí empiezan Los muchachos Porque hay hombres Machistas Fuertes Demasiados Que le tiran A los hijos Varones Y esas palabras Quedan sembradas Allá adentro Por cinco Diez Quince Veinte Treinta años Yo me puedo Poner aquí A preguntarle A cada persona Aquí Cuáles palabras Te marcaron Y aquí Todo el mundo Me va a decir Pastora Estas Estas Y pueden pasar Yo puedo tener Cuarenta Cuarenta Y siete años Yo me acuerdo Hasta hoy Las palabras De mi madre La palabra De mi padre Porque las palabras No se las lleva el viento Son poder Son vida Pasaron Seiscientos Años Escuche Iglesia Seiscientos Esto No estamos Hablando De diez De quince Seiscientos Seis Cero Cero Y cuando Josué Declaró Aquella palabra Seiscientos Años Después El que se Atrevió A construir A Jericó Se le murió El hijo Wow Usted Me va a decir A mí Que la boca De usted No tiene Poder Usted No me va a decir A mí Que usted Tiene el poder En la lengua Y usted No la usa Ah no Pero nosotros Queremos Seguir cantando Y brincando Y haciendo Veinte cosas Pero la arma Que tenemos Que usar La arma Que tenemos Que usar Que es La lengua Santiago Dice Que ningún Hombre La puede Controlar Pero ahorita Usted va a ser Libre de eso Ya usted va a ver Usted se fijó En eso Se fijó En el resultado De unas palabras Tiradas a la atmósfera Usted miró Lo que puede pasar Con algo Por eso Que Jesús Cuando miró La higuera Maldijo La higuera Y dijo No des más frutos Dios fruto No dio fruto Por la palabra Por sus labios Así que yo vengo A decirle Esta congregación Ten cuidado De lo que sale De tu boca Porque cuando Tú miras A una familia O a un hijo O a un joven Y tú dices Ese sigue Igual de Basura Como cuando Llegó al templo Y no ha cambiado Y tampoco Va a cambiar Usted Ay yo no sé Si yo puedo decir Esto aquí Ayúdame papá Usted reprende A los hechiceros Pero usted Se convirtió En uno Porque usted Está echando Una palabra Una siembra De maldición En una vida Que no necesita Escuchar palabras De maldición Ni de negativismo Necesita palabras Que lo liberen Por eso es que Hay gente Que sigue atada En las iglesias Porque no hay Alguien que le diga Yo creo en ti Te ves asqueroso Sucio Estás en tu peor Momento Te has caído Y te has enfangado Pero yo le creo Al Padre Por lo que va a ser En tu vida Entonces nos creemos Más santos Que nadie Y miramos a la gente Y decimos Tú viste Ay nena Llevo un año aquí Pero ese muchacho No cambia Y menos va a cambiar Con la lengua tuya Echándole tanta maldición Tú estás ayudando Tanto Para que el muchacho Cambie Que te vamos a dar Un aguay Cuando él termine Su obra Cuando Dios Termine su obra En él Pero Dios Bendiga a la gente Que conoce Este principio Dios bendiga Al pueblo Que sabe Que tiene poder En la lengua Dios bendiga A la iglesia Que sabe Que tiene poder En su boca Y que cuando ve Alguien caído Le dice No me interesa La posición En la que estás hoy Yo sé que Dios Te va a levantar Yo sé que Dios Te va a limpiar Yo sé que Dios Te va a usar Usted y yo Somos responsables De la cara De este evangelio Usted y yo Somos responsables De la cara A mí me toca Representarla Donde yo estoy Allá Pero los que están Aquí les toca Ustedes son La cara De esta congregación Lo que la gente Afuera Sepa de esta Congregación Es porque salió De su boca Oh Dios Yo no sé Aquí hay un silencio Que me preocupa Qué lamentable Que a veces En nuestros trabajos Saben más Mi mamá decía Mi hija Los trapos sucios Se lavan en casa Usted sabe Lo que es eso Que la ropa sucia Se lavan en casa No afuera Ok Entonces Porque usted va Al trabajo A los impíos A contarle Lo que pasa Aquí adentro Porque usted Va donde el marido Que no le sirve Al señor A contarle Lo que este hombre Dijo aquí Que a usted No le gustó Oh Dios mío A mí Si no me quieren Invitar No me inviten Pero yo vine A decir Lo que el espíritu Dice Oh te callas O te mueres O te callas O te secas O te callas O nada Va a ser producido Aquí Así que yo Soy un portavoz Diga conmigo Soy un portavoz Proverbios Lo dice así Te has enlazado Con los dichos De tu boca Y yo te pregunto ¿Qué estás viviendo Tú hoy? Que lo estás sufriendo Y lo estás llorando ¿Qué estás viviendo Tú hoy? Que te estás lamentando Quizás ha sido Porque soltaste Porque soltaste Las palabras Incorrectas A la atmósfera Pero hoy Dios te quiere Dar una oportunidad De que tú escuches La voz del espíritu Y tú enmiendes El error Porque a veces Hacemos cosas Porque papi lo hacía Porque mami lo hacía Y como vemos A papi que chismea Y a mami que chismea Pues yo también chismeo Porque nosotros Los seres humanos Somos a veces Como los monos Nos gusta copiarnos De todo el mundo Menos de la presencia De Dios Pero hoy Dios te dice Quiero enmendar Tu boca Ay yo no sé Pastor Yo no sé Quiero enmendar Tus labios Por afuera Nos vemos Todo más lindo aquí Pero esto de afuera Es evidencia De lo que hay adentro De las palabras Que salen de nosotros Yo soy una portavoz De este reino Lo que el mundo Sepa de la iglesia Es porque yo Se lo hice saber Porque yo me paré Y yo lo anuncié O lo anuncié Para bien O lo anuncié Para mal Somos portavoces Por eso es que Ezequiel se paró Al frente Y dijo Yo veo un valle De huesos secos Es cierto Yo veo la realidad Pero como yo Tengo poder en mi boca Como yo sé Que tengo poder De vida o muerte En la lengua Yo voy a llenar La atmósfera Voy a soltar La palabra Voy a ser Un influenciador Y voy a decir Huesos secos Revivan en el nombre Poderoso De Jesús Y sus palabras Se evidenciaron De tal manera Que usted sabe Lo que pasó Se levantó Un ejército Completo Con huesos Con tendones Y con tacos Encima Y se convirtió En un ejército Cuando él llegó allí Lo que habían Eran huesos Y dice que estaban Extremadamente secos Que está seco En ti En tu casa En tu familia En tu generación Que todavía Tú no has abierto La boca Para hablar positivo Y profetizarle El día Que te atrevas A cambiar Tu vocabulario Será el día Que Dios Haga el milagro Póngase de pie Dile que está Tu dado Llena la atmósfera Llena la atmósfera De palabras De vida Dile Suelta una palabra De vida En esta tarde Díselo Suelta una palabra De vida En esta hora Vamos a cambiar El lenguaje Iglesia Dios a veces Quiere hacer Tanto con nosotros Tanto en nuestras Generaciones Tanto en nuestros Servicios Pero llegamos Y encontramos A la gente Que está cantando Y decimos Mira que fea Se oye esa cantando Pues usted cree Que con una palabra Así eso No carga la atmósfera Vamos a cuidar Nuestras Palabras Y vamos a pensar Bien Antes de hablar Porque nuestras Palabras Cargan vida Nuestras palabras Cargan poder Son influencia Y son semillas Te pregunto En esta tarde Antes de hacer El llamado Al altar ¿Qué has puesto Tú En la atmósfera? En una ocasión Yo estuve enferma Le estaba contando A las damas En el día de ayer Que a mí me operaron Me sacaron la tráquea Me operaron De los discos Del cuello Y de la espalda Tengo un tajo Desde arriba Hasta el cocci Y como me sentía Tan enferma Siempre decía Es que yo estoy enferma Yo siempre estoy enferma Y de mi boca Salía esa palabra Yo siempre Estoy enferma Y un día El Espíritu de Dios Tratando con mi corazón Me dijo Deja de decir Que siempre estás enferma Y yo Señor Pero es que es verdad Estoy enferma Y usted sabe Lo que el Espíritu de Dios Me enseñó Me dijo Cuando te sientas Enferma O sientas Que te duele La rodilla O sientas Que te duele La espalda Vas a decir Lo vas a cambiar El dolor Por bendición Y yo eso Suena extraño Cámbialo Y vas a ver Y usted sabe Lo que una vez Mi hija me llamó Y me dice Mami como tú Y yo le digo Tengo una clase De bendición En las rodillas Bien grande Y como que eso Se sintió raro Porque me sentía Como hipócrita Pero como voy a decir Que tengo una bendición En las rodillas Eso como que no concuerda Pero usted sabe Lo que el rey No me estaba enseñando El rey de gloria Alíneate Con lo que el cielo ve Y no con lo que tú sientes Y yo tuve que entrar En una atmósfera Y en un nivel Diferente Al que yo estaba Acostumbrada a hablar Para yo poder Alinearme Con el cielo Y con lo que el cielo Me ofrecía Y cada vez Que me dolía algo Venía Mira, mira Imagínese Con una operación Con 23 puntos Que me tuvieron Que enseñar a caminar Me sacaron la traquea Y yo tengo Una bendición Tan grande Coja Con andador Tengo una bendición Tan grande Pero mis palabras Como son semillas Llenaron Aquel semillero Y pasaron Unos cinco O seis meses Y yo Me di de cuenta Porque a veces No nos damos de cuenta De la bendición Hasta más luego Y yo dije Oh wow Hace tiempo Que yo no siento dolor Y el Espíritu Me recordó Porque cambiaste Tu vocabulario El milagro Más grande Se desata En tu boca Si no Pregúntele A la mujer Del flujo de sangre Ella no recibió El milagro Cuando tocó a Jesús Ella recibió El milagro Cuando ella dijo En su cabeza Si yo tan solo Tocara el borde De su manto Yo sería sana El milagro Comenzó Con un pensamiento Y salió por su boca Y hay personas Esperando Que los profetas Le pongan las manos Y que la gente Haga y habla Veintisiete lenguas Para que sanen Y si yo te digo Que el milagro Lo tienes aquí Si yo te digo Que el milagro De tu hijo Lo tienes aquí Vete a la casa Métete al cuarto Todos los días Y reclame esa alma Al esposo Vamos Úngele ropa Úngele todo Úngele todo Y declara En ese cuarto Este hombre Es un borracho Pero yo no veo Un borracho Yo veo Lo que el cielo ve Yo veo huesos secos Pero yo voy a Profetizar Que el cielo Me lo levanta Que el cielo Me lo sacude Que el cielo Me lo salva No te conozco Nunca te he visto No sé quién eres Pero hay un brillo Muy grande en ti Y tienes sobre ti Un manto pastoral Un manto pastoral Quizás dice No yo jamás En la vida Quiero eso Empezarás de una manera Pero terminarás Como pastor Y lo peleas Tú lo sabes Y lo peleas Eres un ser Que miras mucho Observas mucho Porque has vivido tanto Que a veces ni crees Porque te gusta Ver evidencia Eso es bueno Sigue ahí Eso es bueno Eso es bonito No le digas a Dios Que no Dile eme aquí hoy No canceles Esa promesa No canceles Esa palabra De bendición Para ti Para los tuyos Voy a orar Se me fue el tiempo Oro Y hago el llamado Y me ayudan a ministrar Y nos vamos Padre gracias Por todo lo que has hecho En este lugar Tu presencia Está en este lugar Desde que comenzamos Libertando Sanando Llenando corazones Alma y espíritus He dado la palabra Como la diste No le quité No la añadí La puse Como la entregaste Sé Que estas palabras No se las lleva el viento Sé que quedan guardadas En lo más profundo De los corazones De muchas personas Que están aquí Que necesitaban escuchar Esta palabra Que necesitan Cambiar su vocabulario Para que pueda Cambiar su visión Para que pueda Cambiar su dimensión Y puedan ver el milagro De una vez y por toda En su vida Te pido en esta hora Que toda alma Que pase este altar Desde ya Tu comiences A sanarlos Y a libertarlos A tocarlos Y a bendecirlos Y a hacer cosas grandes En la vida Y en los corazones De ellos En el nombre de Jesús Primero hacemos un llamado A la visita Y si hay alguna visita Y quiere aceptar A Cristo como su salvador Te pido que levante Tu mano al cielo Si quieres reconciliarte Con el Señor Quiero que levantes Tu mano arriba Levante tu mano arriba Si quieres aceptar Al Señor Como tu dueño y Señor Levanta tu mano arriba Si quieres aceptar A Cristo como tu salvador Si eres tú Pasa aquí al frente Queremos orar por ti Corre al altar Que queremos orar por ti Porque para eso Estamos aquí Para que las vidas Se salven, si o no Si eres tú Que quieres arreglar Los asuntos con el cielo Te invito a que llegues Aquí al altar del Señor Aleluya Si no hay nadie Estamos en familia Invito a toda la iglesia Dios bendiga esta alma Que va entrando por acá Dios te bendiga A reconciliarte, amén La iglesia en comunión Porque Dios está haciendo Cosas en este altar Vamos a respetar A la presencia del Señor Vamos a respetar Mire usted puede venir aquí Todos los servicios Y quizás tenga que reconciliarse Con el Dios vivo Porque ha estado lejito de él A veces decimos No es que yo le sirvo al Señor No importa que tú estés aquí Quizás está aquí Pero estás lejos Y llegó la hora De arreglar asuntos Con el cielo Invito a todas las almas Que quieren arreglar Sus asuntos con Dios aquí Dios bendiga esta familia Cuatro vidas para el cielo Aleluya Si las muchachas me ayudan Amén Que lindo el Señor Este llamado específicamente Me gustaría que empecemos Con las almas que quieren Arreglar sus asuntos con Dios Es muy importante arreglar Nuestros asuntos con Dios El pastor hablaba del infierno El pastor hablaba del infierno Qué lindo Dios Y le dije a las damas En la noche de anoche Que Dios me dio la oportunidad De estar 24 horas En el altar de la iglesia Y Dios me reveló Dos veces Me llevó al cielo Dos veces al infierno Y pude verlo todo Busca el testimonio en YouTube Que ahí está Otra vida para Cristo Reconciliada para el Señor Qué lindo eso es Usted ve esto es fiesta Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos Iglesia Hay fiesta en los cielos